hola mi queridísima familia youtube bueno pues aquí seguimos con las monedades para san valentín o ya sea para dedicarle a esa persona amada lo cuanto la amamos y bueno pues hoy les voy a enseñar a hacer una tarjeta con un corazón 3d como recordarán en unos vídeos anteriores les enseñe a hacer esta tarjeta que dice I love you con un corazón 3d como ven aquí si ven el corazón y por la parte adentro tiene mucho espacio para poner toda su dedicatoria y bueno si no si no han visto este vídeo y quieren saber cómo hacerlo ahí abajo en descripción les dejo el link y bueno esa idea la que les voy a enseñar ahorita es de esa idea y de ésta que yo hice en diciembre que es una como ésta y cuando la abrimos tiene un pinito 3d así como acá y bueno pues ahora lo convertí en un corazón y bueno es una como ésta si ven así es yo en este vídeo no les voy a enseñar a hacer paso a paso ya que es súper fácil de hacer y en la tarjeta en el corazón 3d está ahí yo les enseño cómo hacer este corazón 3d así que en ésta simplemente les voy a enseñar otra manera en otra manera donde que se puede utilizar ese corazón 3d y así es si ustedes quieren saber paso a paso como les dije abajo les dejo el link de la tarjeta anterior y ahí se ahí se enseñarán cómo hacer este corazón por la verdad súper fácil de hacer y bueno esta tarjeta es así la hice en una cartulina color negro como ven aquí es mi base y le puse un papel decorado de corazoncitos papel scrapbook que se consigue pues en tiene manualidades scrapbook también le puse un listoncito aquí ven transparente color rosadito le puse un rectángulo de papel rojo diamantado o así ahí se ve y después le recorte otro rectángulo más pequeño de color así blanco y lo recorte con unas tijeras de diseño y le hice una una punta así un cosido con puntitos de color rosado con un marcador y le puse unos stickers como ven ahí y dos dos otros stickers de corazones acá abajo le pegué unos botoncitos rojos de dos tamaños uno más grande que el otro y bueno mi tarjeta dice te regalo mi y cuando la persona amada abra su tarjeta sabrá que le regalan ustedes dice te regalo mi corazón como ven aquí y aquí tiene este corazoncito muy bonito 3d como ven y aquí pues tenemos más espacio también si queremos poner una dedicatoria mensajitos aquí secretos muy bonito aquí igualmente le hice un cosido con una pluma de gel color blanco un cosido y unos corazoncitos y aquí este es una estampa que hice besos y abrazos y el corazón que tiene en el fondo es de una cartulina diamantada también color rosado y ya después estos corazones que es el corazón 3d con cartulina rojo color rojo igualmente le hice un cosido aquí con la pluma blanco blanca y aquí otro corazón más pequeño con otra cartulina diamantada como ven aquí y ustedes pues la pueden hacer como ustedes más les quiera más les guste yo esta vez la quise ser negra ya que siento que como que resalta más mi tarjeta no sé ustedes pero para mí me gusta más el negro con el contraste que hace con estos colores como que los resaltan más así que bueno ahí es este es mi gusto si ustedes les gusta pues de color blanco la base pues lo hacen o cual el color que ustedes quieran y bueno pues así es mi tarjeta la verdad es súper fácil de hacer espero que la hagan o pues la utilicen en otros proyectos la verdad es súper fácil de hacer y bueno pues así es como nos queda muy bonita no bueno para mí es muy bonita espero que les haya gustado recuerden que si les gustó no olviden darle arriba comentar ahí abajo y suscribirse arriba para más manualidades así de bonitas fáciles de hacer como les dije no les quise enseñar cómo hacerlo ya que en el otro vídeo yo les enseño cómo hacer este corazón 3d espero que la hagan si la hacen recuerden que sus fotitos son súper bienvenidas en mi página de facebook luz separado bebé separado 1990 este es mi facebook ahí pueden poner sus fotitos sus comentarios lo que ustedes quieran poner ahí y bueno ahora sí me despido nos vemos en la otra bye y feliz san valentino feliz día de los enamorados y esta tarjeta recuerden que también si no le quieren poner este regalo mi corazón le pueden le pueden poner eres mi corazón o terre bueno este regalo no eres mi corazón o lo que ustedes le quieran poner no de corazón la verdad si la hacen pues me gustaría mucho ver sus creaciones eso fue todo ahora sí nos vemos en la otra bye